¿Sí? Adelante. Buenos días, profesor Pompis. Perdón, profesor Sanz. Doña Francesca requiere su directa presencia. Perfecto, macho. Voy para allá en un momento. Permiso. Adelante. ¿Me llamaste? Javi, sí. Necesito que me ayudes. Claro que sí. Javi, yo sé que tu vida, tus estudios, tus logros académicos te han llevado a conocer mentes preclaras. Mira, yo quisiera saber si entre tus amigos o tus conocidos alguien podría ayudarme en materia financiera. Javi, ¿he dicho algo que te incomode? No, 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 no. Es simplemente que... Acabo de recordar que... Bueno, mi primera formación en negocios fue en Harvard. Me obligó mi padre. Y... Pese a que, modista aparte, yo soy un súper dotado natural en negocios... El tema de negocios multimillonarios... Bueno, no... No ha sido nunca mi vocación. Pero si tú necesitas una asesoría... Cuenta conmigo. Estamos hablando, Francesca, porque es muy importante tener mucha información para tomar buenas decisiones. Es aquí donde quiero invertir mi dinero. ¿Me permites? ¿Puedes darme la claridad que necesito? ¿Me permite que termine de leerlo? Claro. Voy a hacer una llamada afuera, ya regreso. Maravilloso. No tardo. ¿Pero qué co... es esto? Por Dios. Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Piensa rápido, piensa algo. Piensa rápido algo. Piensa, 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 piensa. Por Dios, gracias. Mi monedita de la suerte, mi euro. Que me acompaña a todos lados. Vamos, vamos, cariño. Vamos, cariño. Vamos, cariño. Si sale cara, es sí. Si sale cruz, es no. Por Dios. Sí. Sí. Es sí. Vamos palando. ¿Qué opinas? Pues, Francesca, lo tengo clarísimo. Lo sabía. Tienes que apostar por este negocio. ¿Estás seguro? Segurísimo. Tú me has pedido un consejo y yo te lo sigo dando. Solo que no quiero arriesgarme a perder mi inversión. No, no vas a perder nada. Todo lo contrario. Vas a ganar mucho dinerito. Es que... ¿Qué pasa? Que me viene la emoción porque pienso en mi padre. Él estaría muy orgulloso de mí ahora. Te lo prometo. Lo que pasa es que él se murió, se fue, odiando que yo me dedicase a la antropología. Fíjate. Te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que todos tenemos un... Todos tenemos una espinita dentro en el corazón. Y es muy doloroso. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Ay. Ay. Aló. Sí. Invierte en la naviera. Hazlo inmediatamente. Listo. El que no arriesga, no gana. Así es. Así es. Así es. Gracias. No, gracias a ti. Mira, lo que necesites. Si necesitas otra asesoría o alguna de mis credenciales, cuenta conmigo. Estoy para servirte. Confío en ti. Gracias. Lelio. Lelio, muy gorda. Pero gorda, gorda, gorda. Madre mía de mi vida. Me queda muy poco tiempo en esta casa. Muy poquito. ¿Puedes comprar las acciones de la naviera? ¿Qué me estás diciendo? No puede ser. Mami. Francesca. Que me tengo que ir a Madrid. De regreso. ¿Te vas? Sí, sí, sí. Me iba a pasar por tu despacho para despedirme, pero no te encontraba. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, lo que ocurre es que tengo una ponencia en el Museo Nacional de Antropología. Y que se me había olvidado. Tú no te puedes ir después de lo que has hecho. ¿Y qué es lo que he hecho? Me acabas de hacer ganar dos millones de dólares. Francesca, déjame que yo te explique. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Me acabas de hacer ganar dos millones de dólares. ¿Cómo? ¿Dos? ¿Millones? ¿De dólares? Me lo acaban de confirmar, mi contador. Todo gracias a tu consejo financiero. ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? Ay, por Dios, mi padre debe estar orgulloso de mí. Ya te dije que yo era muy bueno en esto de las finanzas. Ay, qué humilde eres también. Bueno, pero así sucedió. Compré las acciones en el momento preciso. Y ahora su precio, su valor ha subido abismalmente. Oye, quiero que trabajes para mí. Que seas mi asesor financiero en la corporación. ¿Te estás diciendo que quieres que sea tu asesor? No encuentro a nadie mejor calificado que tú. Bueno, agradezco tu propuesta, pero es que, Francesca... No, no, podemos agredir un buen contrato. Para ti. Lo que ocurre es que yo tengo muchas actividades en Madrid. Soy una persona muy comprometida socialmente. De hecho, colaboro con la ONG Pulseras Rojas, la Fundación Sin Fines de Lucro, la Casa de Babel, o la Asociación de Niños Desvalidos, Elite. Y además tengo un equipo de fútbol que juego martes y jueves, que me están llamando, que se llama Machos Alfa. Quiero que trabajes conmigo, hombro a hombro, para sacar adelante los negocios. Yo respeto tus ONG, tus fundaciones, pero te estoy ofreciendo la posibilidad de ganar muchísimo dinero. El 5% de cada negocio que realicemos con éxito. No, a mí nunca me ha importado el dinero, Francesca. No. Perdona si te ofendí. Pero debo decir que estas fundaciones necesitan fondos constantemente para hacer el bien. Y yo creo que... Lo tengo claro. Acepto la propuesta. Excelente. Llamaría a mi abogado para que prepare el contrato. Maravilloso. Entonces, ¿me tengo que quedar más? Claro que sí, todo el tiempo que quieras. Voy a llevar la maleta de nuevo al dormitorio. Ya se va, ya va, ya. ¡Chu, chu, chu! Venga. Venga, venga. Mi pequeñín, mi pequeñín. Gracias por darme tanto, mi precioso. No. 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 Estoy estupendo. ¡Gracias!